Música Música Viernes de la veinteava semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 22 versículo del 34 al 40 En aquel tiempo habiéndose enterado a los fariseos de que Jesús había dejado callado a los saduceos Se acercaron a él Uno de ellos que era doctor de la ley le preguntó para ponerlo a prueba Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente Este es el más grande y el primero de los mandamientos Y el segundo semejante a este Amarás a tu prójimo como a ti mismo En estos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Fue buena idea la de preguntar a Jesús cuál es el mandamiento principal Porque los judíos contaban hasta 365 leyes negativas Y 248 positivas Suficientes para desorientar a las personas de mejor buena voluntad a la hora de centrarse en lo esencial La pregunta se explica porque los fariseos contaban 613 preceptos de la ley Había que saberlos y practicarlos todos Jesús responde combinando Deuteronomio 6.5 con Levítico 19.18 Según los letrados, todos los israelitas tenían que repetir diariamente Y se cumplían en los actos de obediencia, piedad y fidelidad a la Torah Jesús sin embargo no se limitó a recordar el mandamiento principal El mandamiento que recuerdan los tres sináuticos Pero Jesús a ese mandamiento añade el segundo El amor al prójimo El texto griego no dice el segundo semejante a él Sino que dice Pero el segundo es igual de importante No solo añade algo desde el texto Sino que corrige al fariseo Y sobre todo traduce Traduce homeoius como semejante Cuando en este caso tiene el sentido claro de igual Con lo que Jesús quiere decir que el amor al prójimo Es igual de importante que el amor a Dios El amor a Dios es inseparable del amor a los demás La integración de los dos amores, de Dios y del prójimo Es su enseñanza fundamental El amor es la clave de la escritura El principio unificador que elimina toda posible dispersión Y el criterio básico de discernimiento No se puede observar de verdad la ley si falta el amor Al colocar estos dos mandamientos como eje de toda escritura Jesús pone en primer lugar la actitud filial con respecto a Dios Y la solidaridad interhumana como los fundamentos de toda la vida religiosa Incluso la adecuada interpretación de la escritura Ley y los profetas Depende de que sean comprendidos y asumidos estos dos imperativos éticos Desde una perspectiva cristiana sin amor al prójimo No hay amor a Dios No hay verdadero cumplimiento de la voluntad de Dios Ni se alcanza esa justicia superior que preconiza el sermón del monte El amor al prójimo no sustituye el amor de Dios Ni se identifica con él Pero es tan importante como amar a Dios Al colocar estos dos mandamientos como eje de toda la escritura Jesús pone en primer lugar la actitud filial con respecto a Dios Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaikor Campuzano Amar a Dios y la solidaridad humana como los fundamentos de toda vida religiosa La respuesta de Jesús es clara El mandamiento principal es amar Amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo Lo que hace Jesús es unir los dos mandamientos y relacionarlos Estos dos mandamientos, dice él, se funda toda la ley y los profetas Es peligroso separar el amor a Dios del amor al prójimo Y más peligroso anteponer el amor a Dios a cualquier otro amor Porque a Dios nadie lo ha visto De ahí el peligro de que cada cual se imagine a Dios de acuerdo con sus ideas y sus conveniencias Lo cual puede traducirse y se traduce en que por amor a Dios ofendemos, faltamos al respeto, perseguimos y hasta se ha matado al prójimo Y además se puede hacer eso con la conciencia del deber cumplido Cuando se hace eso la religión se convierte en violencia tranquilizante Se mata por obediencia a Dios Es la perversión total de Dios en nuestra conciencia Jesús nos dice que al faltar a cualquiera de los otros mandamientos Estamos fallando a estos dos Sin embargo esto puede ser un indicativo de que lugar ocupa a Dios en nuestro corazón Y la relación que llevamos con Él Cuando reconocemos que nuestra principal falta es no amar lo suficiente a Dios Inmediatamente nos daremos cuenta de cual o cuales son las causas de esto Si nos ponemos a trabajar en ellas veremos que nuestras demás faltas irán desapareciendo de nuestra vida Lo principal para un cristiano sigue siendo amar Tiene sentido cumplir y trabajar, rezar, ofrecer y ser fieles Pero el amor es lo que da sentido a todo lo demás Nos interesa de cuando en cuando volver a lo esencial Puedo decir cuando me examino al final de cada jornada O en un retiro que mi vida está movida por el amor Que entre tantas cosas que hago lo que me caracteriza más es el amor a Dios y al prójimo O al contrario mi egoísmo y la falta de amor San Pablo nos recomendó que nadie tenga otra deuda que la del amor mutuo Pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley Todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula Amarás a tu prójimo como a ti mismo Y Jesús nos advirtió que al final de nuestra vida seremos examinados en el amor Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones